Hola a todos mi gente linda, yo soy Guajira, campeona del desafío 2024 y vamos para el club. Pero mientras llegamos le vamos a contar tres cositas que no saben de nosotros. Primero, estuve toda la competencia con un dedo fracturado. Segundo, pues el día que me tocó ir a gritar fuertísimo allá atrás, a desahogarme. Otro, el día de la prueba de aire que fue el versus con Sensei, yo tenía tanto miedo que no lo pueden entender. Pero lo más raro es que esa prueba, ella ya la había soñado en la mañana, la noche anterior. Entonces salió tal y como era y ganamos. Ya nos vemos. Buenos días. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Hombre. Muchas gracias. Gracias. Una mujer. Sí. Siempre que era pendiente en la final, yo fui finalista el año pasado, yo descansé dos meses en el final. Y justamente en un en vivo, fue un en vivo de TikTok, me preguntaron muy puntualmente, ¿qué piensas de la situación de Kevin y Natalia? A lo que respondí, voy a opinar como un televidente normal, no lo conozco como persona, y Kevin como competidor es el mejor y Natalia normal. Una opinión realmente objetiva, de acuerdo a lo que estábamos viendo. Dije, Kevin es leal y Natalia, ¿por qué puedo decir de ella que es un monstruo? O sea, lo que no sé, me gustaría saber de pronto el por qué nos alejamos. Ella nos dijo de que ya su vida, digamos que en lencería, las fotos, lo normal, yo dije, está bien, pero jamás nos dijo otras cosas. Contenida explícita. ¿Cómo? Eso. ¿No por qué? No por qué. Algunos de los que estábamos ahí nos había dicho eso. Una persona llegó y me dijo, ahí me envió un pantalazo y me dijo, ahí está la persona que tanto protege y cuida. Entré, miré, yo, ay, parce, me quedé callado. Como ser humano, no fue mi intención cuando yo fui a, bueno, a competir, fui al desafío, yo no, obviamente yo no iba con esa intención. Se fueron dando cosas, pues ese otro mundo, no lo esperaba, no lo quería, pero nada, pasó, llegaron sentimientos y, bueno, ocurrió lo que, la verdad, todo lo que yo hice, lo hice real, o sea, lo hice porque lo sentía. Y yo a este mamá me estaba llamando para competir, sí, y yo le lo pute a hacer. ¿Y qué habías dicho desde Kevin? Yo le dije, yo le dije, yo no, el mamá como competidor, el mejor, pero es un desleado. Si yo fuera mujer, que el mamá me ponga cacho en Televisión Nacional, eso no se le hace nada a él. Ah, sí. Pero se lo dije de frente cuando llegué al programa. Me dejando en el amor, ¿sabes? Pero él es una persona bastante sensata, una persona entregada, muy familiar, demasiado noble. Creo que de nobleza me toca ponerle un poquito de avispa porque se puede aprovechar de él y no, no, no es la idea. Bueno, muchas palabras, pero muchas gracias, Colombia, muchas gracias por permitirme entrar a su hogar, a su casa, a sus corazones, y las personas bonitas que obviamente se tomaron el tiempo para ver a Kevin, la verdadera persona, y que no juzgaron por unos cuantos minutos ni las palabras de ciertas personas que no saben ni lo que dicen, que no conocen. Acuérdense que con el mío no logramos nada, y siempre con la vista de arriba, que de allá donde vienen las bendiciones.